Me ha costado muchísimo llegar hasta aquí, pero por fin he podido cumplir mi sueño. Me llamo Elena, tengo 14 años y soy de San Carlos de la Rápita, que es un pequeñito pueblo de Tarragona. ¿Es importante para ti el diario? Bastante. Siempre lo llevo encima porque voy escribiendo todo lo que me pasa y me expreso un poco en él. Musicalmente, ¿quién te gusta? ¿Quién es tu ídolo? Estoy enamorada de los gemeliers. Mi sueño es conocer a los gemeliers porque me gusta su pelo, su cara, su voz, su cuerpo, todo. Nacieron aquí. Son de la primera edición de La Voz Kids. ¿Les has conocido? Yo, como te puedes imaginar, puedo tener algún enchufe, claro. Hola Elena, soy Jesús. Yo soy Annie, somos gemeliers. Quiero darte los dos la enhorabuera para ver todas las audiciones vacías de La Voz Kids. De parte de los dos queremos mandarte muchísima fuerza y muchísimo ánimo para que te salgas una audición y te tiene. De verdad, pásatelo súper bien y quédate con esa gran experiencia de que ya estás dentro. Y muchísimo ánimo y nos vemos con el rato. Chao. Bueno. Yo si estuviera delante de los gemeliers, me lanzo a sus brazos y los lleno a besos. No me despegaría de ellos un segundo. Son muy guapos y siempre me han gustado. 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 ¡Gracias!